Hoy estuvimos dictando el curso de manipulación de alimento. Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social junto a la Secretaría de Cultura, que nos cedieron el lugar el Salón de Bicentenario en la Escuela de Emprendedores y se realizó un curso de manipulación para más de 15 instituciones en donde participaron alrededor de 40 alumnos. El objetivo es que nosotros estamos preparando a los chicos de cuarto y quinto año para la Feria de Emprendedores que se viene próximo en el mes de agosto. Entonces ellos tienen que saber todo lo que es la parte para manejar los alimentos porque van a presentar stand, vamos a hacer una Feria de Emprendedores para ellos con el objetivo de que ellos recauden fondos para que puedan solventar gastos de indumentarias, viajes de egresado y trabajar ya con los cuartos años en adelante. Nosotros también estamos trabajando en conjunto con la Escuela de Emprendedores, con la Subsecretaría de Economía Social también para ver si ellos están predispuestos para realizar los diferentes cursos que se dictan a través de la Secretaría. Nosotros los cursos vamos a tratar de realizarlo una vez al mes mientras se vayan sumando más porque tenemos pensado extender todo lo que es la Feria a partir de ahora hasta diciembre. Se pueden acercar por acá al Centro Cívico Municipal, Avenida Paraguay 1240, en la dirección de Juventud y Niñez. Sí, nos buscan a través de la Secretaría de Desarrollo Social en Instagram y si no en Facebook. Gracias. 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 Gracias.